que tal amigos como estan? en esta ocasión les traigo el review de este drone DJI Mini 2 SE vamos a ver que trae en la caja y vamos a hacer el review de este mini drone este drone lo compre en Mercado Libre alrededor de los 6700 pesos pero parece que hay unos proveedores que venden un poquito mas barato vamos a revisarlo y vamos a ver que trae vamos a ver que trae la cajita, vamos a verlo con cuidado ya saben que tal en los negritos ahora vamos a frenarlo bien nuevecito vamos a abrirlo como ven miren este es el mini drone DJI vamos a sacarlo vean como vienen los negritos de paquete esta su camara y su protector miren este vamos a hacerle vamos a volarlo a ver que tal funciona pero vean lo que trae vamos a ponerlo aqui es el drone vamos a ver que trae este cajita Aquí tenemos un desarmador Aquí traen sus manuales Aquí trae un cable Aquí trae un cable tipo C Aquí trae unos repuestos Aquí trae unos helices Ya estan firmas Y tenemos una cocumilla de JTI Vamos a ver como trae Aquí está el control Miren Aquí está el control Vamos a ver como funciona Y aquí están sus rustics Lo que incluye este drone Vamos a hacer las pruebas de vuelo Y vamos a ver que tal funciona Por el momento seria todo Gracias amigos Suscribanse a mi canal Y le hagan un like Para que les traiga mas videos Saludos Vamos a hacer la prueba de vuelo Al DGI Al Mini 2 SE Vamos a ver que tal funciona Como vimos en el video Vamos a iniciar Para que lo chequen Vamos a ver que tal funciona Aquí esta el control Ya lo configuramos Estamos viendo que si mantienes presionados Los dos controles hacia abajo Se enciende Ahí prendida miren Vean jala muy bien eh Este es el Mini 2 DGI Mini 2 SE Este es que aquí se hace control Ahí por ahí les voy a dejar unas tomas De un video que grabamos Desde arriba Saludos amigos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video